Bueno, buenas tardes. Desde el Centro de Investigaciones en Filosofía les damos la bienvenida a los alumnos ingresantes a la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Queremos compartir con ustedes alguna información relativa a este Centro de Investigaciones, de creación relativamente reciente, formalmente funcionamos desde el año 2018. Básicamente lo que queremos comentarles es que en este ámbito institucional, que forma parte de la estructura, por decirlo así, de los estudios en filosofía, estamos integrados al ámbito de Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, que pertenece a la Facultad de Humanidades, al CONESET y también, por supuesto, a la Universidad Nacional de La Plata. Integramos este Centro de Investigaciones, profesores, docentes e investigadores del Departamento de Filosofía, jóvenes graduados, becarios por distintas instituciones, tal en el caso de CONICET, UNLP, SIC de la Provincia de Buenos Aires, disponemos de instalaciones específicas para nuestros encuentros, para recibir a los becarios en el edificio del Instituto, como les mencionamos recién. Sería de mucho interés para nosotros comenzar a tener contacto con todos ustedes, particularmente en función de mantenerlos informados de nuestras actividades, de las diversas y múltiples actividades que allí desarrollamos, y en las que, o a las que, por supuesto, serán bienvenidos para participar desde el inicio de su carrera. Bueno, aprovecho también para darles la bienvenida, la bienvenida a la carrera, en el Centro de Investigaciones en Filosofía, además de reunirse los proyectos de investigación y los distintos grupos de estudio que desarrollan sus actividades en el marco del CIEPI, venimos realizando una serie de actividades que presentan resultados de investigación, que sirven a la manera de discusión de las investigaciones que se hacen en el campo de la filosofía, así es como el año pasado y el anterior, se han realizado un ciclo de conferencias de filosofía, también se han realizado presentaciones de libros, jornadas, jornadas como las jornadas Walter Benjamin, las jornadas del ciclo de salud, género y diversidad, y un montón de actividades que van a poder encontrar en la página web, vamos a dejar acá abajo el correo donde ustedes pueden pedirnos que los agreguemos a la lista de difusión, y donde les van a llegar toda la información de las actividades que se van a ir realizando. Bueno, me sumo a la bienvenida a todas y a todos, un poco compartir estas actividades sobre las que comentaba Leo, lo que han hecho es fortalecer ese espacio, el centro, como un espacio de producción colectiva de filosofía, de investigaciones en filosofía, el desafío, lo que nosotros, y por eso los invitamos, las invitamos a acercarse a las distintas instancias, es que la investigación es una tarea compartida y colectiva, y hay distintas instancias, como los grupos, por ejemplo, de estudios, que están vinculados a cátedras o a proyectos, donde pueden acercarse y se realizan lecturas que pueden ser de diversos temas de interés, en la página pueden ver los grupos de estudio que están funcionando actualmente, creo que son siete, también hay proyectos de investigación, donde se pueden acercar como colaboradores, y bueno, bajo la idea de que estas instancias, digamos, van acompañando también el trayecto formativo de estudiantes, y es otra de las patas de la labor, digamos, de la labor filosófica. Así que comentarles la existencia de estos espacios, de que son espacios abiertos o horizontales, y que están esperando para que se sumen estudiantes, estudiantes avanzados. Y también que hay una serie de becas, y después hay distintas charlas que vamos haciendo, desde investigadores de información sobre este tema, pero hay becas de grado, que cuando estén avanzados en la carrera, pueden recibir financiamiento para estar en mejores condiciones de terminar la carrera, y también para ir desarrollando una investigación hacia el final de la carrera. Así que que tengan en cuenta estas posibilidades, también hay becas para el exterior de grado, por convenios con Alemania, por convenios con México, y que se pueden consultar a través de relaciones internacionales, y todas estas son instancias donde uno va aprendiendo a investigar, en colaboración, viajando, en equipos, así que para que tengan ese panorama de las opciones que abre la investigación en filosofía. Bueno, nos despedimos y quedamos a disposición de todos ustedes para lo que les interesa averiguar respecto de la perspectiva y proyectos de este Centro de Investigaciones en Filosofía. Gracias.